Hola, y como ya se acerca Día de Muertos y Halloween, hoy te voy a enseñar a hacer un gato y un murciélago de papel. El único material que vas a utilizar es una hoja negra a la mitad o completa como tú quieras y tijeras. El procedimiento es el siguiente. Primero, nuestra hoja va a ser convertida en un cuadrado. Ya que tenemos nuestra hoja cuadrada, vamos a doblarla en forma diagonal y marcamos el doblez. Que nos quede la figura de un triángulo. Vamos a hacer lo mismo de nuevo. Doblamos a la mitad y marcamos otra vez el doblez. Abrimos la figura y las esquinas las vamos a doblar en forma diagonal basándonos en la línea de en medio. Y marcamos bien los dobleces. Volteamos nuestra figura y el piquito de en medio, esta punta que tenemos en medio, la vamos a doblar hacia adentro. Marcamos el doblez, volteamos y ya tenemos lista la cara de nuestro gatito. Con la siguiente figura que va a ser nuestro murciélago, vamos a tomar la figura y doblarla a la mitad. Marcamos el doblez. Y nos queda un rectángulo y otra vez lo vamos a doblar a la mitad y marcamos el doblez. Abrimos la figura y vamos a basarnos de la línea de en medio y llevar la esquina a la línea y marcamos el doblez. Y lo mismo hacemos del otro lado. Ahora abrimos de nuevo y vamos a hacer el siguiente doblez. Tomamos así la figura y la llevamos hacia el centro. De modo que nos quede la figura de un triángulo. Desdoblamos de nuevo. Y llevamos al centro. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Tomamos la esquina. Y la llevamos al centro formando un triángulo. Nos tiene que quedar una figura como esta. Ahora vamos a tomar las puntas y llevarlas hacia el centro. Marcando el doblez. Solamente las puntas de enfrente. Tomamos la otra y hacemos lo mismo. Después, la puntita de arriba vamos a doblarla hacia abajo para formar la cabecita del murciélago. Marcamos bien el doblez. Ahora con la ayuda de las tijeras vamos a hacer unos pequeños cortes en las orillas. Cortamos de un lado y del otro también. Vamos a hacer como unas pequeñas pestañitas para hacer los cuernitos o antenitas que tiene el murciélago. Y los doblamos hacia adentro. Ahora lo de atrás van a ser las alas y vamos a doblar las esquinitas hacia adentro. Y listo, ya tienes tu murciélago y tu gato. Al gato le puedes hacer ojitos y le puedes poner bigotitos como tú quieras. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós.